Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7th of the Sims Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo tirar o no. Ya sabéis que no suelo hacer este tipo de vídeos, pero seguramente empiezo a hacerlos de forma no... ¿Cómo decirlo? No intercalada, ¿no? Lo voy a hacer prácticamente siempre. Sabéis que lo suelo hacer en banners en particular, pero yo creo que a partir de ahora pues lo voy a hacer siempre y ya está. Al fin y al cabo es contenido por así decir gratis, contenido que os puede interesar, que os puede ayudar y a pesar de que en muchas ocasiones dejaré una... A pesar de que en muchas ocasiones se me ha caído el fuego, dejaré una respuesta abierta, al final siempre sois vosotros los que tenéis la decisión sobre si tirar o no finalmente a un banner, pues voy a dar mi opinión, voy a comentaros qué es lo que pienso y luego ya vosotros decidís finalmente qué es lo que queréis hacer. Si os gusta el contenido de 7th of the Sims Grand Cross, por favor, dale un pedazo de like al vídeo que no cuesta nada, suscríbete al canal para más contenido diario y también agradecería que compartieses el vídeo con tus amigos. Vamos a hablar del banner, un banner por steps, 240 de los diamantes para llevarnos de forma garantizada a nuestro querido amigo Arthur Excalibur, uno de los personajes más potentes que hay dentro del juego a día de hoy para potenciar la setup de humanos, por no decir el mejor o el único, bueno el único no, pero el mejor sin duda, el mejor personaje para potenciar la setup de humanos. Aumenta un 30% los PS máximos de los aliados y aumenta un 20% el daño que causan los aliados básicamente, a los enemigos si todos son humanos. Una mecánica que es realmente increíble, realmente potente y que obviamente merece la pena tener. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Merece la pena tirar al banner de Arturo? Personalmente pienso que sí, sí que es cierto que si te estás centrando en un equipo de demonios como estoy haciendo yo en la versión JP, no lo recomiendo tanto porque al fin y al cabo no vas a acabar utilizando esta unidad. Puede ser que te viniera bien en un futuro, nunca se sabe que vamos a acabar usando, pero si estás usando el team de demonios y realmente tienes claro que vas a jugar demonios y no vas a cambiar al team de humanos, lo cual querría decir que tampoco ibas a tirar al banner de Ban, cosa que es bastante cuestionable de una forma... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? De una forma... Es cuestionable, cuanto menos, porque no tirar al banner de Ban cuando es posiblemente el mejor banner del juego, pues es un poquito chinchún. Sin embargo, pues bueno, puede ser que estés en esa tesitura, puede ser que estés en esa opción, que estés totalmente cerrado, a que quieres jugar cerrado o cerrada, a que quieres jugar demonios, así que pues bueno, solo y únicamente solo en ese caso no te recomendaría tirar este banner. Si no, pues bueno, recordad que es el típico banner por steps, que ya prácticamente nos hemos olvidado de todo esto, es un banner en el cual por tirar los 242 diamantes nos aseguran al personaje, pero es que no solo eso, los dos primeros steps nos cuestan únicamente 31 diamantes, 30 diamantes el primer multi, un diamante el segundo multi, es decir, 22 personajes al precio de un solo multi, lo cual está bastante bien. Y luego en el paso 5 nos asegurarían un personaje SSR, luego tendríamos otro multi por 30 y uno por uno, y al final ya tendríamos la recompensa de Arturo en el último step. Steps que de nuevo merecen muchísimo, muchísimo la pena, y que cuando completéis tendréis la típica loyalty, que aparece por ahí arriba para ir completando. Aparte dentro del banner, ¿qué tenemos? Cartas bastante interesantes, la verdad, han puesto un banner bastante jugosillo, a pesar de ser por steps, me esperaba el típico banner de primer día de juego, que si Jerico, que si tal, que si cual, y oye, hay cartas bastante decentes, estamos viendo por aquí obviamente a Arturo, pero es que estamos viendo a Valenti MK2, a Mono Azul, que es una carta bastante decente, Camila, que os puede venir bien para el nuevo demonio, así como a Trona, Zarathras, nuevo demonio, no, perdón, nuevo Gilbos, Zarathras, que también viene muy bien para el nuevo demonio, y cartas muy decentes, como ya conoceremos, como Eastin, como Elate, Death Pears, que es una carta también muy potente, y las únicas dos cartas que diría yo que no merecen para nada la pena del banner, serían tanto Helbram Azul como Belion, dos personajes que, bueno, X, fucking D, no sirven para absolutamente nada. Pero en esto el banner, oye, está muy bien, y yo creo que simplemente en nuestro camino para intentar conseguir a Arturo, en esos 242 diamantes, pues puede sonar la flauta y conseguir alguno de estos personajes tan, pero que tan interesantes. Así que sin más, os recomiendo darle caña, de verdad, un banner increíble, un banner muy bueno, y sobre todo, si tenéis intención de jugar humanos, este Arturo es una auténtica bestia. Nada más, me despido por aquí, como os había mencionado, es un vídeo totalmente, bueno, cortito, de opinión, en el cual os comento cómo funciona el banner, cómo va, y mi recomendación. Mi recomendación, ¿debes tirar? Sí, este personaje, lo tienes que tener sí o sí, si tienes intención, me di a la intención, ya sea de jugar Escanor, o de jugar el BAN que aparecerá dentro de dos semanas. Y créeme, te interesa tener esa intención, porque el banner de BAN es una sobrada increíble. Nada más, me despido por aquí, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo, suscríbete al canal para más contenido diario de 7, 10, 15 y Grand Cross, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.